Queridos amigos, les presento una planta que se llama el agapantus, también conocido como lirio africano. Esta planta está cultivada en Madrid y aunque tiene propiedades anti-inflamatorias, generalmente es tóxica para el ser humano. En África, las mujeres hacen amuletos de esta planta para atraer al mundo niños sanos y fuertes. Pero si has llegado hasta aquí y te preguntas qué mensaje tiene para ti esta planta, te diría que has de amplificar tu intuición, trabajar el sexto chakra, intentar ir para ver lo que todavía no está escrito, inclusive ir más allá. Esta planta te otorga hoy el poder de la intuición y de la conciencia sin pensamientos cuando entres en meditación. Es el mensaje que te da hoy el agapantus o lirio del nilo. Muchas gracias, que estéis muy bien. Namasté. Adiós.